Soy Fernanda Gavidia, coordinadora del programa de transferencia de conocimientos para emprendedores y vendedores del Centro Histórico de San Miguel. Este día estamos desarrollando el segundo taller que está enfocado en el área de finanzas. El primero se desarrolló enfocado en el área de mercadotecnia aplicada y fue el pasado sábado 16. A continuación también tenemos los siguientes dos talleres que uno va a ser en inteligencia de negocios, el otro en estrategias organizacionales. Este programa se da como parte del proyecto de revitalización del Centro Histórico de San Miguel que se está realizando a través de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Gerardo Barrios con el apoyo de USAID. Tenemos la participación de diferentes pequeños y medianos emprendedores y empresarios de San Miguel. Mi nombre es Jaime Eduardo Ángel, nosotros tenemos un emprendimiento de heladería de especialidad llamado Las Charamash. Pues me parece un apoyo grandísimo para emprendedores como nosotros que realmente aunque tengamos los conocimientos necesitamos refrescar porque a veces nos enfocamos demasiado en vender, en tratar de vender y no en todo lo que conlleva el tener un producto. Así es, ahorita en el de mercadeo y en el de finanzas y la verdad como estamos dentro del proyecto de revitalización del Centro Histórico, sabemos de que este tipo de cosas nos pueden ayudar a desarrollar negocios exitosos que atraigan inversión y atraigan turismo hacia San Miguel. Mi nombre es Mónica Benítez, yo soy licenciada en diseño industrial y de productos y yo deseo y tengo el plan de generar empleos para otras personas, para otros diseñadores aquí en San Miguel creando una agencia de diseño, de consultoría y de diseño de productos. En este momento me encuentro en la capacitación de la Universidad Gerardo Barrios que nos va a ayudar prácticamente a poder implementar este conocimiento a nuestros negocios, a mi negocio en particular, a mi pequeña empresa en particular para pues hacer algo más productivo, pues hacer crecer más a este pequeño pedacito del país, verdad, que es el objetivo de las capacitaciones. La idea de poder desarrollar estos talleres es poder, como bien el nombre del programa lo dice, transferir conocimiento a estas personas que representan un sector tan importante de San Miguel y básicamente son el centro del funcionamiento de la economía, no solo del centro histórico sino también del municipio de San Miguel Comotá.